Y en medio de estos resultados económicos que está dando la Oficina de Estadísticas Nacionales en el sector del área monetaria, el ente emisor británico, el Banco de Inglaterra, está señalando que se han reducido los riesgos de que el país enfrente una crisis bancaria en todo el sistema, allanando de esta manera el camino para que se den nuevos incrementos en las tasas de interés para combatir los altos niveles de inflación en el Reino Unido. Así lo está señalando el gobernador del ente emisor, Andrew Bailey, al reportar cómo se ha comportado la economía en los últimos meses y la relación con las políticas monetarias del Banco de Inglaterra. Recordemos que la inflación se está ubicando todavía en un punto más alto en 40 años, está en 10.4% después de que en el mes de febrero se produjo un salto inflacionario que ha generado mucha preocupación de acuerdo a los expertos. A pesar de los crecientes problemas que afectaron a bancos regionales tanto en Estados Unidos como en Europa, en este caso con el Credit Suite, el gobernador del Banco de Inglaterra dijo que las reformas para hacer que los bancos sean más seguros después de la crisis financiera del 2008 habían funcionado y que no había necesidad de alterar el enfoque del Banco de Inglaterra para establecer los costos de los préstamos, pero dijo que el crecimiento del sector financiero no bancario, incluidas las instituciones como los fondos de cobertura y los fondos de pensión, significaban que ahora había nuevos riesgos para la estabilidad que debía ser monitoreada. Hablando desde Washington, donde asiste a las reuniones privadas con el Fondo Monetario Internacional, Bailey señaló que los problemas habían surgido en el sector bancario después del necesario fuerte endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación de niveles que son demasiado altos. El gobernador apuntó que las reformas posteriores a la crisis en la regulación bancaria han funcionado. Hoy no creo que nos enfrentemos a una crisis financiera sistemática. Como miro a los bancos de Inglaterra, están bien capitalizados, son líquidos y capaces de servir a sus clientes y apoyar la economía, insistió el gobernador del ente emisor británico. Señaló además que su evaluación positiva de la estabilidad financiera era importante para la política monetaria, las decisiones tomadas por el Comité de Políticas Monetarias del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés y la compra y venta de bonos. En este sentido, esta política monetaria tuvo en cuenta cualquier dislocación de los mercados de créditos causados por las quiebras bancarias en la medida en que influyeron en la inflación. El ente emisor británico ha venido realizando 11 aumentos de las tasas de interés desde el 0.1% al 4.25% que se ha dado desde el 2021 hasta el momento. Y es probable que los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra provoquen especulaciones sobre un aumento adicional del 0.25% de la tasa interbancaria en la próxima reunión de políticas monetarias a principios de mayo.